¡Cara Dura! ¿Quiénes son las que están haciendo parte de este videoclip? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy buenas noches, aquí con las amigas de la familia Beckenham, haciendo el videoclip y con la ayuda de Sportdance. Bueno, la verdad, un placer tremendo. Nada difícil, como ves, estamos poniendo todo en nuestra parte, como te han dicho, la familia Beckenham siempre presente. Y más con la producción de Wimashbang, ¿no? Nos contaron que ustedes tardaron muchísimo en arreglarse y ya veo por qué, porque ahora están luciendo como una noche de discoteca y así tiene que ser. Bueno, es la verdad, como tú ves, siempre hemos trabajado con mucha producción, mucha elegancia y queremos que todo eso salga bien porque son nuestros grandes amigos los chicos de Wimashbang y yo sé que ese video va a ser un éxito. Nosotros somos la familia Beckenham y un saludo para Red Uno.